Amigos, ¿cómo están? Diario de grana se renueva. De cualquier dispositivo donde estés, vas a poder chequear la información de la luz y ver todos los videos. Por ejemplo, observen, en el microondas, estás en tu casa y querés ver qué pasa con el grana, nos fijamos, observen, van a poder ver los videos, observen, hacen clic acá, entran a la nota, todo, última generación, última generación, hacemos acá, a ver si se ve el video, perfecto, a ver, ¿qué dice? A ver si habla Guillermo. Impresionante, Diario de Grana, de cualquier dispositivo, de donde estén, van a poder ver la información. En el horno, por ejemplo, observen, pueden chequear la información de la luz, donde estén, donde estén, donde estén en cualquier parte del mundo, van a poder ver la información www.diariodelgrana.com.ar, de donde estén, en todos los dispositivos, van a poder ver los videos, van a poder escuchar las notas, todo, gracias a ustedes, Diario de Grana, totalmente renovado, www.diariodelgrana.com.ar, donde estén, métanse que van a poder ver todo. Hasta luego.